¡Hola, negros! ¿Cómo les va? Bienvenidos a Jugando con la Tarde. Estamos acá otra vez con Chinchetín. Casi el Chinchetín se ha estado venido. Uy, Dios mío, es un subnormal. Bueno, escuchame una cosa. Estamos acá con Chinchetín que vamos a ir a buscar el otro. Agarramos el huevo ya, el huevo de Chinchetín. Ahora vamos a ir a la isla de grava, esa mierda que está ahí en el fondo. Pero antes vamos a dejar las cosas acá. ¿No, Chincheto? Sí, vamos a ir inteligentemente. Cosa que no nos caracteriza, pero... Pero vamos a tratar... Hemos ido aprendiendo. Exacto, hay que tratar de hacerlo de manera manera, ¿sí? Vamos a dejar esto. Vamos a dejar esto, las espadas. Me voy a llevar todos los bloques que tenga de todo, ¿eh? Las experiencias. Aquí hay un montón de bloques que podemos coger también, ¿eh? Ah, mirá, acá tengo como 40.000 sandías. No sé cuándo las agarré, pero hay un montón. Vamos a dejar esto, vamos a dejar esto y esto, y esto, y esto también. Y esto, y esto. Hostia, acuérdate, acuérdate que aquí saltaba... ¡Ay, Dios! Lava. ¿Quién soltaba? Ah, que va a tener razón. Ah, pará, tengo un huevo del dragón que me quedó colgado por ahí. Listo, la mierda. Y ahora no sé qué me voy a llevar, pero déjame ver. Nada. No me llevo un carajo, no me llevo nada. Y nos vemos, Andy. Me voy a poner esta pechera. ¡Eh, olvide, sacame la pechera de Diamantex! ¿Qué te pensás? Qué forro. Pará, olvide, sacame esta mierda. Y me voy a sacar esta mierda que estamos listos. Vamos en pelota. Vamos a correr en pito. Vamos a plantar las sandías acá. Plantar las sandías, ¿eh? Mirá. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Chau. Listo, un bloque de sandía tengo ahí. Che, ¿y dónde? Carajo está, ching, ching. Sí, tío, estoy cogiendo cosas de aquí, de madera y historias. Hay un montón. Dejá de coger cosas porque te va a hacer mal. No, porque me viene bien. Necesitamos bloques, ¿eh? Para cruzar allí. Se te va a lástima del pito si seguís cogiendo así. Agarrá un pico y sacá la mierda del nether, que se saca en un segundo. Pará, pará. Acá hay verrugas del inframundo, que no sirven ni para Bogotá, pero están. Mirá, esta mierda. Sí, sí, bien, coño, para hacer pociones, tío. Sí, pero ¿cuántas pociones van a hacer? ¿60 millones de pociones? No, hombre. Por cada verruguita, tres. Mirá, a mí me suena que... Tengo un garzo. Me suena que en cuanto toquemos una de esas gravas, se van a caer todas. No sé a usted qué le parece. Me parece correcto. Bueno, arranco, ¿eh? Me parece bien. Me parece correcto. Me parece una propuesta diferente y buenísima. Me parece correcto que no vengas para ayudarme, porque tenemos que cruzar desde por aquí. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde, hijo de puta? Estoy yendo desde acá, mírame. Oli. Chinchetín. ¿Desde dónde estás yendo, tío? Chinchetín. Acá, Oli. Mirá para tu derecha. Ah, pues ahí estaba ya hace un momento. Es que estaba yo atrás tú, lo... Haciendo el camino al camino. Como la telenovela, dos mujeres en un camino. Dale, la puta que te parió. Me quedé sin bloque. Pero tengo otro, porque soy el hombre bloque. Y ahora... Ah, ahora necesito bloque. Ahora sí necesito bloque, Chinchetín, ¿eh? Vale, voy. Esta mierda no me sirve. Arcilla. Y... ¡Archilla! ¡Archilla! ¿Qué es la arcilla? Es arcilla, ¿no? Arcilla y esas pelotas. ¿Quién te inventó? Tira, 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 tira. Corre a la forma para aquí. Tira para allá, boludo. Arcilla, arcilla. Arcilla. Pelotud. Chiste un curso. Vos y tu diccionario de la Real Academia de las pelotas. Se los podés meter en el ojete. De las pelotas españolas. De las pelotas españolas. Mirá, mirá, mirá. Mirá esto, mirá. Te tiro un coso. Ah, no le hace nada. Qué boludo. Qué idiota que soy, por Dios. Venga, venga, tira, curva. Pero pará, carajo. Vamos, estoy esperando aquí, al otro lado. La concha de la lora. Vengo pasando fino. Vengo pasando fino. Vengo pasando fino. Vengo. Dale, carajo. Es re divertido esto, ¿eh? De ir poniendo un bloque atrás de otro. Hay un montón de hierro aquí. Troyo, 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 troblo. Ojo, ojo. Que ahora empezará con el entrando no sé dónde. Sí, me voy a pegar un sustazo. No tenés agua, ¿no? Ah, mirá. Hay un montón de boludo para hacer allá. Pero hay un respawn de cosas también. Mirá un arquero. Mirá un arquero para allí. Corre, 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 corre. No veo. Me está tapando el... Ah, necesitaríamos, ¿sabes qué? Esperá, a ver. Yo no lo puedo romper, pero por ahí... Hay mucho hierro aquí, ¿eh? De noja. Mirálo. La concha de tu madre. Me caqué todo de nuevo. Para, pa, 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 pa. Para, pa, 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 pa. Me estoy mandando como un campeón acá a... ¿Cómo es esto? Aunque sea a iluminar lo que puedo. Uy, me están lloviendo flechas, pero mal, ¿eh? Listo, me quedé sin flechas. Acá hay un carrito. ¿Qué hace un carrito acá? No tengo ni idea, tío. Este killer creeper se droga. Es un falopero. A ver. Che, hay nada. Bueno. Ahí más o menos iluminé todo alrededor. Menos donde tenía que iluminar. No, yo soy un tarado. Bueno, ¿qué hace? ¿Me va a buscar la cosa? Aquí hay como un caminito, ¿no? Mira, hay un carro aquí. Muy bien. ¡Ojo! Eso quiero hacer. Quiero que se vaya todo al carajo. ¡Mierda! ¡Ayúdame! ¿Qué te pasó? ¿Qué os pasó, joder? Hay arqueros que nos van a matar. Sí, y están spawneando. Sí, sí. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Pégate a mí, pégate a mí. Uy. ¿Por qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tío, tío, tío. Una poción que te da regeneración. Para que no te mueras. Como un retard. Me pegó los dientes. Me lastimó. No, 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 no. Mirá qué es eso. Un ara... Un... Ok, un esqueleto Wither con en vez de una espada un hueso y arriba de una araña. Me voy a proteger acá adentro. Me morí. ¡Ay! Empezamos de vuelta. Le pegó un... Pará. Le pegó un tiro perro campero. Agachate y conocelo. Hijo de mil prostitutas. Vamos a apretar el botón que está por acá. Este. Apretar el botón. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer el truquito de desconectarnos para que cargue rápido. Porque si no vamos a estar un año hasta que vuelva a aparecer en la puta base. Y aparecí en la nada. Me cago en el satanás. ¡Ojitos, eh! ¿Qué me pegó? ¿Qué me pegó? ¿Qué me pegó? ¿Qué me pega? Eh, ¿estamos todos locos? Ay, me gané el premiar, idiota. ¡Ey! Ahí está. No, tengo lag. Es verdad. Pensé que habían desaparecido las andillas. Me cagaron. Dale. La sandía. Nos robamos la sandía. Nos robamos la sandía. ¿Qué? Traete un horno. Traete un horno. Traete. Ah, ¿sabes qué podríamos hacer? Podríamos agallar. Y metí las cosas en el cofre del Ender. Sí. El cofre del Ender. Titi, titi. Incoming file transfer. Incoming file transfer. ¿Vos tenías ICQ? Todo el mundo tuvo ICQ. Todo el mundo tuvo ICQ. Claro, claro, tío. Bueno, pará. ¿Qué tenía que llevar que me dijiste? Cosas. ¿Qué cosas? Horno. Eh, ok. Sí, ¿qué más? O el horno o para fabricar un horno. Me da igual. Horno, no, no, no vale. Acá el horno. ¿Qué más? ¿Qué más necesitas? ¿Mesa de crafteo hay? Comida, 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 comida. Comida. Comida tengo. Sí, tengo 50 sandías y 10 chuletas. Dale, ¿qué más? Venga, traete, traete. Ya está. ¿Qué más? Eso vale. ¿Seguro? Sí. Bueno. Esto de correr hasta allá, la verdad que estoy tan cansado, no llego más. Ah, mierda. Qué rápido que llegué, loco. Tomá, ¿querés comida? Pasa aquí, pasa aquí. Vas a estar aquí en la base, anda. Tomá, entere. Pasa aquí, que están spaneando bichos. Estoy pasando a vos la cosa. Esperá, no tengo bloques. Poné un bloque vos ahí. Poné un bloque, cerrarlo con un bloque. Qué chinchete. Bueno. ¡Fuah! Mirá, ahí yo traje carbón. Qué al peo traje carbón. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Picamos todo el carbón o no hace falta? Todo no, pero... A ver, aquí tenemos una fuente de carbón bastante interesante. A ver, ¿qué has traído? Te traje un horno. Vení, vamos a armarnos la base acá, vení. Ahí está el horno y vamos a meter el carbón dentro del horno. Tomá, ahí está. Y yo pongo la mesa al lado del cofre y el chabón... Y el otro pone el otro lado, en cualquier lado está bien. La cagué. ¿Qué has hecho, tío? ¿Qué has hecho? La cagué. Hice un agujero en el cielo. A entrar a venir negro por todo lado. ¡Madre mía! Perdón, fue sin querer. Es normal que haga estas cosas yo. Me cuesta un poco. La puta que lo parió. No tengo bloques. ¿Cómo voy a hacer ahora? Without blocks. I don't have blocks. Llegan las tortugas, ni hija. Vale, ya. Bueno, ¿tenés bloques para prestarme? Prestame algunos bloquecitos vos, que sos rebloquezoso. Viste, el cofre no va a abrir nunca ahora si dejaste esto acá arriba. Me pareció escuchar un esqueleto que se cayó. ¿Puede ser? Sí, sí, sí. Puede ser. Yo empezaría a correr. Voy a dejar aquí todo lo que tengo. Está como medio difícil esto, ¿eh? Me parece que nos va a complicar un poco. No, no, no. Difícil no está. Coge iluminación. ¿A dónde está? Come sandías. Coge sandías. Toma, 30 antorchas. Vamos a iluminar todo esto bien. Cómete las sandías que tengas. Sí. ¿Para qué? Para salir aquí y combatir como un hombre. Estoy lleno, estoy lleno. Estoy lleno de sandías. ¿Y ahora? ¿No era más fácil hacer así y poner la antorcha? Guarda, 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 que te caen los dientes. Ah, una espada necesito. Coño. No, no, no. No, no, no. Uh, mirá, repuso, eh. Agua, agua. Agua. Oh, la concha de la lora. Te prenden fuego. Guarda que son eskelewither o witheretos. Esa mierda del wither no se te va nunca, eh. Dura un mes. Ah, este prevé. Esperá. Y si no, por otro lado, porque está re complicado subir por ahí, porque estamos en desventaja. Hostias. ¿Pero será de Dios? Bien, ilumina, tío. Por favor, vete poniendo luces por ahí. Ah, vengo a iluminar, porque soy un iluminador iluminado. Se va una araña detrás con un wither encima. Sí, ya lo vi. Mira, aquí hay un cofre. Uh, allá hay unos bichos que te están pegando, sí. Ya los vi. Uy, mirá, montaña de los cosos de hongos. Vamos a poder hacer comidas. ¿Es posible? Yo tengo que recuperar, tío. Ahí acabo de romper tres respawn. Mirá esta mierda, mirá cómo me mató esta mierda. Vale, por aquí con tranquilidad, ¿eh? A ver, tenemos que hacernos armaduras, ¿eh? Hay un montón de hierro. Tenemos que hacernos armaduras. Bien. Escucho. Acuérdate de avisar. Bueno, aquí voy a sacar el hierro para aguantar. Yo tengo para sacar el hierro, así que puedo ir a buscarlo en este muy mismísimo instante. Acá, vamos. Coge todo el que puedas. Porque hacen falta para una armadura veintipico para cada uno. No, 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 no. Guarda que hay unos boludos endiamantados. Este killer creeper. Tienes arriba, tienes arriba, tienes arriba, tienes arriba. Ala, palizón. ¿Qué te ha dado? ¿Me dio una perla de Ender? No. Real Ender Pearl. Forjada de Nafir. Protección contra explosiones 1. Bueno, la guarda la usamos después. ¡Au, au, au, au! ¡No, no, 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 no! ¡Me morí! ¡Dame! ¿Sabés dónde estoy? Fijate dónde estoy. Puti, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ay, se me cayó toda la montaña encima! Toda, ¿eh? ¡Ah, ya te vi, ya te vi, ya te vi! ¡Oh, Dios! ¡Qué isla de mierda! ¡Casi me cago matando! ¡Coge hierro, eh! Todo lo que podés y tráelo a la principal. Estaba haciendo exactamente eso hasta el punto, en el momento en el que dijo ¿Y ahora qué hacemos? ¡Y vamos a quedarnos encima, dale! Si, total, estamos al pedo. No tenemos nada que hacer. Che, ¿dónde carajo hay más? Acá hay un montón de hierro, ¿vieron ahí más? No vienen a romperme las pelotas, estos bichos del orto. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Te va uno, te va uno, te va uno! ¡Te va uno, te va uno! ¡Te va uno, te va uno! ¡Pasí Cristian de Lugano! A ver, para... ¿A dónde está? ¡Score! Lo bien que me viene Me quedé sin antorchas Joder Bueno, a ver ¿Cómo vení con el hierro? Yo tengo 13 acá Mételo en el cofre, de ahí de la barba esta que tenemos principal ahí A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Eh, ¿pero dónde está el cofre? ¡Otro escore! No encuentro la base principal ¿A dónde carajo está? Eh, ahí mismo ¡Mmm! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! A tu izquierda, a tu izquierda, a tu izquierda, a tu izquierda Por aquí Ah, ¿para allá? Ah, menos mal Entrá por aquí No, pensé que era donde la había cagado Para, lo meto en el horno directamente Ya fue Sí, sí, cógete ese para hacerte la armadura Te he dejado cuatro ahí Perfecto Toma, el pantalón te lo he hecho yo Cógelo Te lo dejo en el suelo Ya lo tienes Perfecto Espera El pantalón lo tengo Perfecto Ah, bueno ¿Y la mesa? Allá Vale, he roto respawn por ahí Estaré mirando también en la isla En la isla Tenemos que ver dónde está el coso, ¿eh? ¡Hijo de puta! ¿Cómo dices tú? Eh, tranquilo, tigre Espera ¡Qué mierda! ¡Hostia! Allí veo algo Espera, aguanta ¿Qué hay acá? ¿Quién dejó los diamantes? Ah, vos dejaste los diamantes Sí, sí Voy a dejar la mitad de esto ahí Mirá Y esto lo voy a dejar ahí también Y esto también Por si las moscas, ¿viste? Como es ¿Quiere matar al ladrón? Espera Listo Ahí estoy armadurizado Es un cofre de trampa ese ¿Por qué hay un cofre de trampa ahí? ¿Eh? Hijo de puta Bueno, ¿qué hacemos, chinchatín? ¿A dónde vamos? ¡Ay, Dios! Casi muero aquí Aquí Están spawneando de por aquí los cabrones estos A ver ¿Me ves pegándome con este de aquí? Porque ahí tiene que haber Detrás de la seta esta Míralo Acá está, acá está, acá está Listo, he hecho muerto Vale Killer Creeper juega con nuestras mentes Pone uno ¿Qué hago? Digo que pone uno Ah, claro, sí Pone uno para que vos te pensés que están ahí Y en realidad no hay nadie ¿Entendés? Y el Killer Creeper Ahora no va a ser Cada vez que veamos una montaña con estas pelotudeces Vamos a tratar de ir a romper acá Y Killer Creeper en su casa Mirá lo tarado como buscan Es un Killer Creeper de mierda Le digamos, cabrón Al final no lo trajimos a Killer Creeper Tendríamos que traer en el último Cuando terminemos la serie Para decirle Mirá, ves todo tu mapa Y se lo volamos a la mierda Conténete Ah, gracias, tío Dice si se parta No tengo más antorcha Me quedé sin antorcha Pero acá hay un respawn Te lo pasaste Pero de largo Hay un montón ahí Es core Cuidado, 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 cuidado Bichos Ya los vi Ya los bichos Salí, estúpido Si se mata primero Mirá, hay que subir esa torre Ok, perfecto Guarda porque si empiezan a llover Las oxígenas Esa Si empiezan a llover Toda esta grava Que está acá No acabamos muriendo Hay un respawn de ghast Ahí arriba No sé si lo ves Acá hay un respawn Que te lo pasaste de largo No puedo estar a todo No, no Pero hay una sola Por ahí ¿Por qué no entra? Cuidado, cuidado, cuidado ¡Uy! ¡Hijo de puta! ¡Un caballo zombie! Mirá, tenemos una cabeza de Wither Con lo que la busqué en la serie Marte de Mod ¿Qué me pega, hijo de puta? ¿Y con los caballos zombies ¿Qué hacemos? Carne 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 De caballo zombie ¡Hostia, hostia! Me tienes que ayudar Ahí voy, ahí voy ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Estoy pegándome con estos dos No puedo correr porque esta mierda es todo lento Pero salta Listo, ahí está Mira, mira, mira Acá hay un respawn Acá hay un respawn de estos Vení a buscarlo Vení, vení, vení Que me matan Me van a matar La puta Cuidado Tienes que comer El caballo, cuidado ¿Pega el caballo puto ese? Uy, no tengo pala y el respawn está acá, eh Acá está, mira Listo Acá está el respawn, no está más Mira, comida, tartas ¡Guarda con el cofre! ¡Y chavo, mi cofre va y se tira de cabeza! Subir para bajar O sea que hay que subir hasta allá arriba del todo Y luego habrá que bajar con agua Haciendo el canelo Exacto ¿Sabes lo que tengo? ¿Sabes lo que nos han dado estos tíos? Nos han dado unas enderpearls Echamos cojones y subimos con una enderpearl O es que no vas a poder Está todo lleno de... No, es que me parece que... Ya te digo, me parece que la enderpearl Esta que está acá Eh... Nos da... Una boludeza, a ver No, no estoy de transporta ¿Cómo hacemos para subir? ¿Subimos con enderpearl? Ya fue El tema es que si nos caemos nos hacemos mierda Tenemos que subir con... Yo tengo muchos bloques, eh He cogido muchos bloques Oye, aquí me estoy pegando con cuatro Mirá, yo creo... Yo creo que si lo vamos escalando tipo escaleriten A ver, dejame ver Lo que sí necesitaría es una antorcha Hostia, estas bolas Pero... Hay carbón y palos por allí Hostia, Nati, me matan No me jodas Estoy acá en la loma del orto Estoy... Empecé a subir Tiré una enderpearl Y... Para ver si podía subir Y sí, me llegó para arriba No me voy a llevar para abajo Qué boludo Pensé que las enderpearl esas Nos daban alguna... Esa que dice Protección contra explosiones ¿Viste que decía así? Ya Pensé que quizás... Lo único que espero es que este pelotudo No haya puesto Ningún cosa acá Ningún respawn En la pared Oye, ¿has trincado comida? Eh... Dejé en el cofre Tenía... Dejé en el cofre Vale, 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 vale Soy la cara de la verga Sí Me vine hasta acá arriba Y no me traje un... Un... Cozo con agua No te lo puedo creer No puedes ser tan idiota A ver qué hay si rompo la obsidiana Mira, por lo menos este lo estamos haciendo mejor, eh No nos ha matado todavía Sí No, 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 no Vamos bastante, bastante La concha de la lora en 3D No, 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 no Ay, mis huevos volvieron a su posición natural No vayas a romper la obsidiana, ¿sabes? ¿Por qué? Ahí está clava Hay una columna de lava increíble que se me fue a la cara recién Pero como soy un hombre bueno Lo logré superar, joder Killer Creeper, eres un cabrón Eh, es un comechot Killer Creeper comechot Che, escuchame una cosa hablando de comechot Este... ¿Cómo venimos con el tiempo, Ox? Vamos bien Llegué Llegué arriba del todo Y estoy acá arriba de todo Mirá Tengo tres scores Tres pociones de salida instantánea Y ya está Pues hay que bajar Un bloque de obsidiana arriba de un cofre que estoy rompiendo A ver Rompete, querido Rompete, muy bien Queda acá Otros dos scores Y... Una manzana dorada Seis manzanas doradas Y 64 pez globos No sé para qué mierda los quiero, pero están ahí Bueno, ahora dejadme pensar Porque Killer Creeper dejó subir para bajar O sea Que estoy en la loma Tuve para bajar ¿Y cómo bajó ahora acá? No sé lo que es este mapa mirándolo desde acá arriba Es una bola de pelotudece colgando todo el tiempo Che, chinchetín, me parece que estamos patinando acá, eh ¿Por qué? Porque no me parece haber nada acá Si me das un segundo subo contigo Sí, sí, vení, vení Pará Hacé una cosa Subí por adelante Vale, vale Sí, ahí estás Qué bien Trajiste el agua Qué hijo de puta Vení, vení Bueno Si estoy tirando el perro Tiré el agua acá No tengo más Las dos Tirá el agua por acá Ajá A ver a dónde va Porque no hay ningún carajo Pero está como, ves Ahí Tiene como forma de algo la La glowstone esa Y tal vez hay una entrada Y tal vez hay una entrada por ahí Mira, sí, había una entrada o no había una bosta Sí, hay una entrada Soy el mejor, boludo ¿Qué dices? Hay una entrada aquí Sí, hay una entrada y está llena de creepers ¿Qué coño? Y estoy... Guarda con los creepers Hostias Mirá, es simple A por ellos Pará, 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 pará Explota un creeper y nos mata la lava, eh Hostias La cagué La cagué Como me caracteriza Pero tío Menos mal que te avisé, eh La conchona Dios mío Dios mío Vamos a tu canal Chau, nos vemos Vamos a cagar el chincheto Chau, negro, nos vemos Suscribite a todos Te quiero mucho